PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Oh, 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 yo No, 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 no Me haces como está su mundo, me acaba de ser contando Haces sueño, mi realidad Y aca, a ver, estar contigo quiero estar Pero cuando te veo en un sueño, pienso que eres mi amor verdadero Quisiera poder contigo estar, poder te acariciar, pero nada me suele dar Es que estamos haciendo un momento, igual te siento un poco, hasta el sueño realidad Vierta saber estar contigo, quiero 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 estar contigo No quiero detener Realizan los sueños, Beatrice Beatrice Un sueño pendiente Vos levantirá Adelante lo hacemos Adelante lo hacemos Adelante lo hacemos Adelante lo hacemos Además nos唯e Adelante lo hacemos Adelante lo hacemos Lo hacemos Adelante lo hacemos ¡Suscríbete!